Luego de ser desalojado de las residencias estudiantiles el día 28 del pasado, se me trasladó al Hotel Alba de Caracas, digamos que de acuerdo a una negociación que se dio con el director William Contreras, director del despacho general de la alcaldía de Caracas, para resguardar mi integridad física y mis bienes personales. ¿Por qué sales de las residencias? La expulsión procede de parte de los estudiantes que hacen vida dentro de las instalaciones de un grupo minoritario que se conoce como Consejo Consultivo, el cual toma la decisión de esta expulsión. Digamos que las brigadas por residencias estudiantiles, digamos en su mayoría, algunos de estos forman parte de ese Consejo Consultivo, donde lo conforman los voceros de los nueve pisos y voceros de comisiones de trabajo que actualmente... ¿Por qué le sacan? Mira, la expulsión ahorita está basada en unos alegatos los cuales ellos, digamos, presentan de manera verbal y sin tener ninguna prueba de esto, de actos ilícitos que se generaron dentro de la residencia, de pertenecer a una red de prostitución que opera en el municipio del Libertador y ser el actual intelectual dentro de la residencia estudiantil. Dicen que tengo una supuesta vinculación con el partido Bandera Roja, el cual cumplo directrices y, digamos, líneas de la compañera Seiran Rivas. Y, por último, exponen una problemática de, digamos, de convivencia que se generó dentro de las instalaciones, que han sido los argumentos, digamos, basados en lo que han sido los motivos por los cuales mi expulsión procedió. Ellos te dan la solución de alojarte en el Alba Caraca. ¿Cuánto tiempo y por qué te sacan de la habitación? La negociación y el alojamiento que se dio en el momento fue con el director William Contreras, porque ni siquiera fue de parte de los estudiantes que se me hace esta negociación. William Contreras plantea que para reguardar mi integridad física y no estar expuesto al peligro en las afueras de la residencia ubicada en Plaza Venezuela, se me trasladaría al Hotel Alba Caraca con ese motivo de reguardar mis bienes personales y mi integridad física. El tiempo que él planteaba era durante el proceso administrativo del cual estaba en curso para llegar a la finalidad del caso de expulsión. Realmente no se había tomado o no se ha tomado hasta el momento una decisión de expulsión de parte de la alcaldía y el Instituto Municipal para la Juventud, ya que desconocen un poco digamos las razones y los alegatos que ellos exponían para el momento de mi expulsión. ¿Quién te saca del hotel? El Hotel Alba Caracas se me comunica a través de la reflexionista de que no está siendo cancelado digamos el monto que se requiere para estar acá pernotando y de que tengo indicaciones de que si no cancelo por mi cuenta tengo que retirarme de las instalaciones. ¿Eso fue qué día? El día miércoles pasado, miércoles 10 de julio. ¿Y desde entonces cómo estás haciendo para dormir, para bañarte, para comer? Bueno, la cosa está un poquito ruda, se me hace un poquito complicada, ya que simplemente me encuentro a las fueras del hotel y puedo en el caso de higiene ingresar al baño de la instalación para lavarme la cara, el brazo de cepillama y para comer cuento con el apoyo de mis compañeros de clase. ¿Qué sientes tú después de que trabajaste para el proceso revolucionario, este espaldarazo que te están dando ahorita? Bueno, una vez ya militado desde el estado de Sucre, desde las filas del PSU, siento que el acompañamiento del proceso en toda esta situación la he tenido un poco distante. las autoridades competentes y nuestro actual proceso no ha tomado cartas en el asunto en lo que tiene que ver la problemática. El cómo me siento, de verdad me siento digamos que defraudado, desamparado y digamos que este espaldarazo que ellos me están dándome ahorita, conociendo o digamos que sabiendo de que vengo de esta militancia política, digamos que un desorden total en el PSU. ¿En el PSU? ¿En los actos indebidos dentro de la residencia? ¿Eso se denunció en oportunidades anteriores? En oportunidades anteriores, sí, en el caso de las tres expulsiones, dos expulsiones arbitrarias, tres con la mía, que es la más reciente, se han hecho públicas las, digamos, las denuncias de los actos que, que ocurren dentro de las instalaciones. ¿Qué ocurre? Mira, este, se conoce de que hay personas con nombres y apellidos de que consumen sustancias estupefacientes, las cuales están totalmente prohibidos dentro de las instalaciones. Se conoce de que hay personas que han tenido, digamos que, o han sido, mejor dicho, los responsables de, digamos, de atropellos y de, digamos, problemas de conducta dentro de la residencia y fuera, que, que se han llevado también en la Universidad Central, eh, digamos, en el caso de, 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 los que lanzan piedras, los que están hostigando, los que no están de acuerdo con el, 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 la libertad de expresión de, 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 de muchos camaradas y de muchos, muchos estudiantes dentro de las universidades y dentro de la residencia, que se conocen, que son los actores responsables de cosas que le han pasado a estos ciudadanos y se conoce de que el día de ahí y no se han tomado medio. En horas de la noche, cuando me encontraba para, me encontraba buscando para cenar a las afueras del hotel, fui sorprendido por, por unos personajes extraños, o sea, no tengo conocimiento de quienes son, pero pude ver con claridad los rostros, este, los cuales intentaron amedrentarme, señalarme, de hecho, este, fui lanzado al suelo de un empujón que se me dio. ¿Qué te decían? Que, los cuales hacían, digamos que, énfasis o, digamos, señalamiento de, 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 de que yo, como ciudadano y como residente afectado, tenía que abandonar las, las, el caso de las residencias estudiantiles, pues, como, la parte de la terrorista o haciendo aquel temor de que, simplemente, si no dejaba el caso como estaba, podrían sucederme cosas peor. ¡Gracias! 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 Para rastre, ¡Gracias! ¡D ¡Gracias! ¡Pen Gracias por ver el video.